No se chingan, no sean pendejos, gobierno de México ya va de madre Prima anda todo, son comunistas, idios y pobres no tienen chance ¿Dónde están todos los lobos en la selva? Ya están en la ciudad, hay que comenzar, hay que meterse en cada rincón Cabrones del PRI, comunismo, despiertan todos, revolución Con manchete, almancer, ejércitos, idios, zapatistas, comandante en barcos, mándanos Cubre tu cara, subterráneo, son tropas venidos, revolución, son tropas locos, revolución Viva Zapata, viva Chiapas, viva México, viva la revolución Cabrones del PRI, comunismo, despiertan todos, revolución Con manchete, almancer, ejércitos, idios, zapatistas Viva Zapata, viva Chiapas, viva México, viva la revolución No ser cojones, harán ser hombres Y ahora empezaron, hay que acabarlo Quieren ser ratas, o quieren ser hombres Si yo partí, por tus hijos Comunismo, satanismo, prijesmo mismo Comunismo, satanismo, prijesmo mismo Satanismo, satanismo